No hay cosa que afecte más la vida normal de la gente que que le suban su manera de moverse. Sobre todo si uno vive en una ciudad en la que hay más de 6 millones de carros, más de 10.000 kilómetros de líneas distintas entre las infraestructuras terrestres de metro y demás que sirven para comunicar a más de 20 millones de personas. Por eso el precio del combustible marca la vida y además la va a marcar de una manera en cadena en la que el primer impacto está siendo ahora, pero después se irá arrastrando al precio del metro, de los transportes públicos, de la tortilla y al final del día repercutido en todo. Ese 20%, esos 200.000 millones que ya no puede seguir pagando el Estado mexicano, van a tener una repercusión convertidos en lo que puede acabar siendo un incendio social. Para mí el incendio social no es las colas en las gasolineras, ni siquiera es la interrupción de las autopistas y carreteras. Por desgracia, en el país tenemos ya una larga experiencia de lo que significa interrumpir la vida ciudadana. Vivir en la Ciudad de México significa tener al cabo del año no menos de 40 o 50 ocasiones en las que tu vida se verá gravemente afectada por interrupciones de las vías públicas, por una razón o por otra. El problema está en que cuando uno oye a los responsables económicos de los gobiernos, se pregunta en qué planeta están viviendo. Me explicaré. Dice el secretario de Hacienda, la primera víctima de esta guerra, que México no podía seguir subvencionando 200.000 millones de pesos para la gasolina. Y la primera pregunta que se me ocurre es ¿a quién le pedimos cuentas de todas las subvenciones que durante tantos años, según explican ahora, nos hicieron vivir en la falsedad de unos precios? Pero es que además, quiero preguntar en este momento de la historia del mundo, ¿ante quién o ante quiénes debemos dar cuentas? O dicho de otra manera, no estoy de acuerdo con hipotecar el país y que nuestros bisnietos tengan que seguir pagando las barbaridades de los gobernantes de hoy. Pero también me parece que el dinero de todos, y ellos juegan con el dinero de todos y con la vida de todos, debe servir sobre todo para dar estabilidad social a los pueblos. Lo que ha empezado, que es la continuidad de mucha frustración, que es la desubicación de nuestro futuro como país, la ausencia de un programa nacional, no se va a arreglar solo combatiendo la corrupción, aunque la corrupción es la parte más lacerante, visible y vergonzante de los problemas estructurales que tenemos. Se va a arreglar definiendo un nuevo modelo de país y sabiendo qué queremos hacer con él y a dónde lo queremos llevar. Si Pemex es ya un pasado y es un fantasma que nos cuesta tanto dinero, tendremos claramente que vivir con esa realidad y no tratar de mantenerlo con respiración artificial que al final se lleva a los pulmones de todos los mexicanos. La subida de las gasolinas y el manejo de la crisis me hacen pensar muchas veces en quién y dónde y cómo está pensando el actual gobierno de México.